Muy buenas noches mi gente, pues hoy yo voy a estar pelando unos cuantos guineitos verdes y plátanos O como le dicen muchos bananos verdes y estos son los plátanos Hay personas que no saben pelar un plátano Entonces hoy yo voy a hacer una cenita de víveres, o sea estos plátanos, estos guineitos con huevo frito Esa es la cena de mi casa en el día de hoy de Cocinando con Dilania Con Dilan Exactamente con Dilan Y entonces vamos a comenzar pelando nuestro plátano Yo le corto esta cabecita por acá, miren que fácil Miren como se le quita esa piel, la hacemos por acá, miren Entonces, lo hacemos así Miren como este es el plátano mi gente, ustedes ven, hay personas que lo parten así por la mitad, miren, lo vamos a partir de dos maneras Este es para salco echar el plátano Luego, le cortamos las dos cabecitas, miren, hay personas que lo operan de la siguiente manera, miren, hacen así Si, miren, ese es más fácil Ese es más fácil, miren, miren, ya Ya, entonces miren como quedó Entonces lo partimos también por aquí, por la mitad y otra partillita y ya ese es nuestro plátano, tiene cuatro partes aquí ya para salco echarlo miren entonces, hay gente que lo hacen así, le quitan las dos partes y lo parten por la mitad, me encuentro que es más difícil porque va a trabajar dos veces pero cuando el plátano está grande entonces es mejor ustedes ven, miren, lo partimos por la mitad o sea, les estoy mostrando de diferentes maneras de cómo usted pelar su plátano muchas personas que lo parten así por la mitad y lo ponen a hervir ¿verdad que sí, hermana? ¿de qué forma usted lo pelaría? yo lo pelo con la segunda opción con la segunda opción, ok y el guineíto, porque el guineíto la gente no sabe pelar porque dice, no, que tiene mucha cáscara y me le como entonces le voy a quitar la piel entonces, el guineíto yo lo pelo de la misma forma miren, yo le hago lo mismo aquí usted lo vea como pequeño le quita la cabecita aquí le decimos, le cortamos el culito el culito, entonces miren yo lo pelo de igual manera este es un tic de pelando los guineíto hay personas que lo lo pelan de esta manera lo que le hacen es una cortadora acá y lo echan a hacer corteado así mismo pero el guineíto sabe amargo pero entonces no sabe le cambia el sabor sí, exacto le cambia el sabor entonces el plátano usted lo va a pelar el guineíto se pela igual que el plátano miren pero usted le explicó que para no mancharse las manos se echan una un poquito de aceite yo generalmente casi no me lo llevo porque a mí se me pega poco la mancha pero hay personas que sí se le pega la mancha en las manos usted se pone un poquito de aceite miren usted se ven o se ponen unos guantes nana exacto a la juliana como se dice para hacer una vinagreta echarle un poquito de vinagre para comernos para nuestra cena para echársela a un huevito solito señores con nuestro guineíto que estuvimos ya pegando miren por acá ¿tú me ven? ay, ay, ay dime de dónde tú me estás viendo este video para mandarte tu saludito en el próximo video yo sé que cualquier dominicano que te vea este video se le va a hacer agua a la boca cuando vea esta cenita pasenme el vinagre señores para mostrarle a mi gente ahorita para cuando yo vea esa cebollita encima de esos veneos entonces le vamos a echar por aquí una piquita de sal miren le echo por aquí también un poquito de vinagre otro poquito otro poquito de vinagre y la dejamos ahí miren unos minutitos por aquí yo puse este sarténcito con un poquito de aceite para echar nuestra cebolla la pasamos un ratito por aquí ya tenemos nuestros huevos miren estamos poniendo nuestros huevos para nuestra cenita del día de hoy con nuestros vinagre salto echado entonces le vamos a echar un poquito de sal a nuestro huevo un poquito de pimienta por aquí ya nosotros terminamos con nuestros guineitos ya le presentamos como nosotros pelan nuestro guineito y le estoy presentando esta cenita una cenita bien sencilla pero bien a la dominicana mi gente miren ahí está el huevo frito ahí está el salami ahí está también el quesito miren por acá el quesito que está bien derretido miren como está este queso miren ay dios mío y también por aquí está la cebolla la vinagreta que estuvimos haciendo también le mostré cómo hacerla así que mi gente si a usted le gusta este plato bien dominicano pues denle like a este video suscríbanse a mi canal y compártanla con sus amistades mi gente nos vemos en el próximo video maranata con suscríbanse con suscríbanse con suscríbanse con suscríbanse